Dios es capaz De suplir tu necesidad De sanar la enfermedad De hacer que el sol se detenga otra vez Dios es capaz de hacer Todo lo que tú estás dispuesto a creer Que Él puede hacer Mueve montañas, calma la mar Si solo puedes creer Dios es capaz De transformar Tu tristeza en gozo Tu dolor en sanidad Todo es posible Él siempre es fiel Si solo puedes creer Dios es capaz Dios es capaz De mover las montañas De calmar la tempestad De abrir el mar otra vez Dios es capaz De suplir tu necesidad De sanar la enfermedad De hacer que el sol se detenga De hacer que el sol se detenga otra vez Dios es capaz De hacer Todo lo que tú estás dispuesto a creer Que Él puede hacer Mueve montañas De hacer que el sol se detenga otra vez Calma la mar Si solo puedes creer Dios es capaz De transformar Tu tristeza en gozo Tu dolor en sanidad Todo es posible Él siempre es fiel Si solo puedes creer, Dios es capaz Dios es capaz de hacer Todo lo que tú estás dispuesto a creer Que Él puede hacer mueve montañas Calma la mar, si solo puedes creer Dios es capaz de transformar Tu tristeza en gozo, tu dolor en sanidad Todo es posible, Él siempre es fiel Si solo puedes creer Dios es capaz Dios es capaz de hacer cualquier cosa No hay nada que Él no pueda hacer Él es especialista en imposibles Yo no sé que usted necesita, pero Él tiene el poder para darle el milagro hoy Le invito a que cante conmigo esta canción Alce su voz fuerte Dios es capaz de hacer Todo lo que tú estás dispuesto a creer Que Él puede hacer mueve montañas Calma la mar, si solo puedes creer Dios es capaz 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 Un saludo de la pandemia Gracias, nos vemos Nuevamente No hay nada que Dios sensation Todo lo que te ha bendecido Oralón